El granjero Jimmy Doherty se ha propuesto encontrar la solución ante el desafío que supone la creciente demanda de alimentos a nivel mundial y la eminente escasez de recursos. Para ello viajará por todo el mundo buscando la mejor respuesta ante los nuevos retos de la agricultura. Descúbrelo en Jimmy Doherty, buscando una respuesta en Canal Cocina. Canal Cocina, la comida nos une.